El movimiento estudiantil de Oriente rechaza las situaciones de violencia que según ellos han sido propiciadas por el gobierno regional. Los dirigentes estudiantiles del Oriente venezolano hacen un llamado a sus compañeros para que se mantengan en pie de lucha por la defensa de sus derechos y participen en las próximas elecciones del 10 de febrero, a fin de elegir la nueva federación de centros de estudiantes de la UDO en todos sus núcleos. El llamado es a todo y cada uno de los estudiantes que vayan a votar, el llamado es a defender el voto el día 10 de febrero. El llamado es que salgan a votar por la plancha número uno, que es la fuerza democrática de la unidad en la Universidad de Oriente en los cinco núcleos. Los estudiantes de la UDO, Nucleo, Anzuategui y Nueva Esparta denuncian el saboteo del chavismo dentro de los recintos universitarios, argumentando que estos grupos arremeten en contra de sus compañeros de estudios.